Bueno, mire, voy a hacer es muy bueno. ¿Qué va a hacer? A Silvina la volvió loca esa del del hachazo. ¡No! No, me confundo. El del hachazo, ¿cómo es? El del hachita. El tuyo era el de la rep. No, otro era. El de la partida de nacimiento. A mí me gusta mucho. Ah, la partida de nacimiento. Sí, un poquito fuerte. Bueno, pero es... Es para la rep. Pero no, lo que pasa es que es científico. No es que hubiese chiste. Bueno, no lo explique. No lo explique. No se puede explicar, García. ¿Por qué no pasa de moda esa cosa? ¿Por qué? Porque es un corte clásico. Muy bueno, bueno, bien, 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 bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar entonces ya mismo haciendo el pan para nuestro sándwich. Hoy son sándwich de bondiola. La bondiola la cocino hoy a la naranja. Después la desmenuzamos. Salsa, un poquito de salsa... No es la de tomate, es la barbacoa. Con barbacoa sándwich. Con este pan que es espectacular. Bondiola procesada. Salsa barbacoa. Pepinillos y queso cheddar, el queso amarillo. Unos sándwiches que son espectaculares. Y el pan forma parte importante de esto. Te prometí, un sándwich donde no necesites horno. Este va a ser el pan en la sartén, todo en la cacerola, así que no va a haber necesidad de horno. ¿Cómo se hace? Es así, mirá. Esto es un pan que los que viajaron, un amigo me mandó una foto. Rinaldi, cuando viaja a New York, Los Ángeles... Miami. San Francisco, Miami. Me manda del supermercado cosas, fotos. Y una que me mandó y me llamó la atención es una foto llena de unos panes que vienen como en unas bolsitas plásticas y vienen seis, ocho más grandes. Y él decía English Muffin, Muffin ingleses. Ese es el pan que vamos a hacer hoy, que es riquísimo y fácil para hacer en las casas. Genial, pero no tengo sabor. Ponés harina. En el centro le ponés yogur. Ahí, yogur. Yogur sin sabor. Natural. Es natural. Natural sin sabor. Viene la tresal, ahí está. Water. Porque viene de Estados Unidos. Claro, claro. Le ponemos yogur, agua, y es un pan que tiene levadura desde ya. Algo que me decía mi amigo Rulo, acá, Rulo, París, Daniel París. La gente, alguno que otro te ve por ahí, algún paparulo. Nos alienta, se dice, bueno, gracias, Rulo, gracias. Entonces, así algún paparulo ahí que lo ve. Bueno, listo, Rulo, bien. Me dice, pero aclará, pibe, ¿qué harina usás? Básicamente esto es así. Porque dice que lo para la gente y dice, che, ¿qué harina usa para hacer las galletitas? Bueno, en realidad, cuando no te aclaro, si es harina leudante, siempre te lo digo. Porque uso el polvo de hornear o si no te digo harina leudante. Si no te lo aclaro, en tu casa te va a salir bien con la harina 3-0 o 4-0. ¿Ok? La 3-0 normalmente la van a usar para panadería y la 4-0 para hacer pastelería. ¿Ok? Pero acuérdate, si no te lo digo, no te hagas drama. Si vos tenés 3-0, es un poquito más accesible, dale con la 3-0 todo lo que hago, que para la casa sale. Para hacer una producción enorme puede cambiar la cosa. ¿Ok? Bien. Le puse levadura. Acá empieza levadura. Acordate también, la levadura que uso es fresca. Si no tenés levadura fresca, usás la levadura seca, que está buena porque la podés tener en una alacena, en tu casa, sin problema. Y usás la mitad. Si acá digo usar 30 gramos de levadura en esta receta, vos con levadura seca usás la mitad. Utilizás la mitad. Es un buen dato porque es complicado. ¿Vos tenías seca y no sabías cuánto usar? Claro, no sabía, entonces me metí en internet, me puse a buscar. Bueno, es simple. Utilizás la mitad y chaco. Bien. ¿Sí? Muy bien. Levadura de la que viene seca. La levadura seca es natural, es deshidratada nada más. ¿Ok? Bien, sí, empezamos a mirar un poquito esta receta. Ahí está. Entran. Un, dos, tres, cua. ¿Cuadiche? Entran. Repita, señora, por favor escuche a mi amigo el chino. Cuando es una receta dice 20 gramos de levadura. Sí. Y si ustedes tienen seca... Silencio, por favor. Habla a continuación. No, dele el chino. Sí, si son en una levadura, una receta que tiene levadura fresca, dice 20 gramos, si usamos seca, usamos 10. Bien, chino. Bien, chino, chino. Yo me estaba dando bola, chino. Usted no me da bola. Estoy dormido. Es la misma explicación, pero estaba repitiendo. Bien, chino. ¡Bien, chino! No, venga, para mañana lo voy a ensayar, porque hoy se me trabó. Estaba nervioso, ¿qué? No, había dicho el hincha, no lo había escuchado. ¡Genial! Sí, sí, estuve una hora, chino, diciendo... No, pero yo igual le agradezco, porque generalmente digo las cosas al revés y es verdad. ¿Viste? Te digo, usar una cucharadita de sal y me ves usando la pimienta. Pero sal, es pimienta. Pon el tomate, la zanahoria. Pero a este pibe, ¿qué le pasa? Bueno, el chino está acostumbrado a que yo me equivoco y el señor es más que mi mano derecha. Es un poco más que... Es la mano y algo más. No, 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 no. No voy a decir, no, no, no. No sé, no, no quisiera decir eso, ¿eh? ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo que tengo en la mano? Me estimula mucho el chino. Es estimulante, es como una droga. Cuando lo probás, no lo podés largar. Se lo recomiendo, Yeye. Bueno, a ver, chicos, ahora sí. Ah, una cosa importante. ¿Qué? Una cosa importante. Vení, Gonzalito. ¿Podés explicar lo de la levadura? Porque no quedó claro. Dale, explícale. ¿Levadura fresca, la mitad de la levadura seca? No, pero mirando la cámara. Bueno, la levadura fresca es el 100% y el 50% en lo de la seca. Ahí se la compite. Ahora sí, señora, saquen la calculadora científica. A ver, lo que dice la receta. En levadura vos ponés la mitad y punto. Listo, chao. Gracias, Gonzalito. ¡Bravo, Gonzalito! Bueno, acá esta es la técnica, una de las técnicas de amasado. Acordate que todo es lo mismo. Esto, golpearla y demás. El objetivo es que quede lisa. Ahí está. Miren, bollito. El bollito que hacemos. Ahí. Lo vamos a dejar. ¿Qué tiene adentro? Levadura. Sogur, sal, agua. ¿Cuánto tiene de levadura? ¿Levadura? La mitad. El doble de la seca. Bien. ¿Qué está? ¿Ok? Se lo invertí. Ando muy bien en matemáticas. Ando muy bien. La receta ahora en un ratito va a pasar por ahí abajo, de los muffins ingleses. Este pan para hacer los sándwiches de bondiola a la barbacoa, que son espectaculares, con queso cheddar. ¿Qué le vas a acordar a mí? ¿Me vas a acordar que lo vas a hacer con naranja, no? El estofado sí con naranja. La naranja. Ramona, tráigame una naranja. Se la pelo, señor. Sí, pero primero tráeme la naranja. Es como movido, gardinete. Es Gardi. ¿Eh? Elevadito. Muy bien, muy bien. No, es inocesivo, el horario. El nene le está preguntando a mamá qué pelaba la señora. Es al filo, es al filo. Es como pochones. Al filo del... Ah, al filo de lo blanco. Bueno, no. Este. Seca. Seca. La masa. Mojada. Sí, voy a mojar todo. La masa. Paño limpio. ¿Sí? Paño limpio. Paño limpio o... Si no, directamente, ¿qué agregan? Un film. Un papel film, una bolsita plástica, sin ningún problema. Vamos a dejar acá tranquilito que vaya leudando. ¿Eh? Bueno, a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Yes. La masa. Adelón. Es la masa de los... ¿Se acuerdan, no? Acá está la bondiola. Ahora vamos a ir avanzando con todo esto. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo, nada más. La masa de los English Muffins o los Muffins Ingleses. Vamos a agarrar una corte. Ahí. La masa está leudada. ¿Sí? Bueno, ahora para estirarla. Sí, por la levadura. ¿Qué dijo? ¿Cuánto de levadura? Eh, si es fresca o seca, depende. La mitad. Exacto. Ahí. Vamos al principio. ¿Qué estoy haciendo? Polenta. Polenta. ¿Sí? Por afuera, polenta. Polenta. Para que no, es una masa que es muy tiernita. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si no se pega y harina empieza a absorber una cantidad impresionante. En vez con la polenta queda por afuera. Entonces, la masa es así. Vamos a estirarla aproximadamente un centímetro de espeso. Ahí. Ahí va. Estirate sobre todo que abajo haya polenta. Perfecto. La molla sobre el mismo palito. Ahí. Exacto. Sí. Ahí. Muy bien. Esto, este pan que voy a hacer es un pan que se cocina en la sartén para hacer unos sándwiches de bondiola. La bondiola, ahora te voy a mostrar cómo se hace en una cacerola la naranja. La desmenuzamos, le ponemos queso cheddar por arriba, unos pepinillos y va a ser espectacular. Exacto. Este postre no te lo pierdas porque te cuento todos los secretos sobre la banana split. Así que vamos a estar haciendo todo eso. Masa. Vamos a agarrar, cortar. Podés cortar la cuadrada, redonda, ¿sí? Si no querés que para los sándwiches está bien. Puede ser cuadrada sin ningún problema, ¿eh? Pero lo que les digo es que no se desperdicia nada de masa. Este pan, mirá, sartén. Vamos a colocar los panes sobre la sartén. Los recortes los volvés a superponer, los estirás y volvés a hacer más panes. Estos son los English Muffin para hacer los sándwiches de bondiola hoy. ¿Sí? No pones nada de la sartén. Sin aceite, sin nada. Sin fuego. Esto del aceite sin fuego. ¿A qué le has acordado? No me sobra la polenta. Dice, almacenero tiene polenta, sí. No me ayudo a embujar la camioneta. Bueno, es tonto, pero suma. No, suma, suma, suma. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Los panes, entonces, los tenemos ahí. ¿Cuánto? El tiempo de cocción, aproximadamente siete minutos. Acordate de que durante la cocción estos panes van a doblar el tamaño. Bueno, la bondiola. Vamos a empezar a trabajar. Recortes, los superpones, los volvés a estirar y punto. Vamos a comenzar, entonces, a trabajar la bondiola. Esto era harina de maíz. Polenta. ¿De acuerdo? ¡Esa! ¡Vamos! Muy bien. Entran. Entran. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Mi familia, mi familia. Vamos sobre el fuego, entonces, que se vayan cocinando siete minutos de cocción aproximada. Siete minutos. Señores, esto es la bondiola. La bondiolita. La rinete, la bondiolita o la mondiola. Y vas a acordar a algo. No, a mí se acordó de la música de Gaby Fofoy Miliki. Ah, ¿a qué? Uno tontito también. Dice, papá, en la escuela te dicen el payaso. Y el papá dice, ¿quién dijo eso? Muy bueno. Muy, muy bien. ¿Así? Sí, porque van haciendo los pancitos, ves, empiezan a dorar, los English Muffins se van dorando y se empiezan a cocinar. Muy bien. Muy bien. Bondiola. Para cocinarla la naranja. Vamos a poner los hilos. Se viene la bondiola. Aceite. Will. Aceite. Vamos, Gonzalito, si no lo cocina. Muy bien. Para hacer esto. Mira cómo se me me... Vamos a agarrar. Este es la bondiola. Acuérdense, es el cogote del chancho. En la vaca es el roast beef. Oiga, los cogotes. Vamos a agarrar directamente. Vamos a cortar la bondiola. Ay, por favor. Vamos a hacer cubos. ¿Sí? ¿Podés hacer beef? Sí, puedo hacer beef. No hay problema. Yo elegí la forma de cubos. O paralelipidus. Pueden ser cubos más grandes, más chicos, sin ningún problema. Dale, vamos. Ahí va. Bien. Ahí está. Una vez que tenemos esto. Ahí. Bondiola. Esto es para rellenar los sándwiches que voy a hacer hoy, ¿eh? Bondiola a la naranja. También sirve para comer. Hacen los bifecitos con esto, que es muy simple y quedan muy, pero muy ricos. Voy a colocar acá un chorrito de aceite. Puede ser oliva mezcla sin ningún problema. Vamos a ir colocando. Carne. Bueno, primera parte de la receta, sellar la bondiola. Bien. Dorarla por afuera, quiere decir. Dorala. Y son muchos y no me acuerdo. Mira cómo va a gozar. Y son muchos y no me acuerdo. Bien. Vamos a ir dorando la bondiola. Esto de dorarla sirve para que tome mucho sabor después la propia bondiolita. ¿Sí? La van sellando, la van dando vuelta. Ahí. Fuego fuerte. Sin problema. Bien. Ahí. ¿Qué dices, Perth? Sir. Vamos a ir dorándola. Bueno, acá tengo, entonces, sí, la bondiolita. La voy dorando. Son dos minutos, tres, que se dore bien. Bueno, acá está bondiola. Para hacerla. La bondiola bien dorada. Cebolla. A esto le vamos a agregar extracto de tomate. Claro. Para que tome buen sabor. Así. Ahí va. Ahí vamos. Ahí. Qué bien. Una vez que está, acá está el extracto de tomate. Lo dejamos que se cocine un rato. ¿Sí? Ahí. Se cocina el extracto. Y acá le voy a poner, ¿qué es esto? Vinagre. Vamos a hacer así. Le vamos a agregar jugo de naranja para la bondiola. Jugo de naranja. Lo que voy a hacer es caldo de verdura. La naranja está hirviendo. ¿Sí? Gracias, Chinito. La bondiola está hirviendo. Disuelvo el caldo. Un caldo de medio litro de agua. Sin ningún problema. Ahí. Caldo de verduras para la bondiola. Y el toquecito que le vamos a poner es un chorrito de vinagre. La bondiola tiene bastante, ¿vieron? Es un corte graso. Entonces la naranja, el vinagre, la acidez, le queda muy bien. ¿Para qué? Para que cuando lo comas no la sientas que es empalagosa, que se pega en el paladar. ¿Ok? Bueno, acá vamos a bajar el fuego. Vamos a ir tranquilitos sobre el fuego. Hasta que la bondiola directamente se desarme. ¿Querés? ¿Te gusta el ajo? Lo aplastás. Lo aplastás. Lo pelás así. Ponés un diente dejo. El tiempo de cocción depende mucho. Depende mucho. De los trozos. Del tamaño de los trozos. Pero aproximadamente 40 minutos. ¿Sí? ¿Está bien, negrito? 40 minutos depende del tamaño del trozo. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a organizar la cocina, ¿les parece? Sí, muy bien. Bien. Por un lado, tenemos los panes. Estos, los ingleses. Los muffins ingleses. Por afuera los ves amarillitos. Acordate, ¿qué es? La polenta. La polenta. La harina de maíz. Por otro lado, mirá. Se va cocinando los pedacitos de gondiola. Es normal, ¿viste? Es cuando los colocamos que estaban bien dorados. Durante la cocción, el objetivo que es parte del dorado lo pierden en la salsa. Claro, claro. ¿Ok? Muy bien. Esto está listo cuando la carne está tierna. Así de simple. La tenés que probar. Tenés que sacar un pedacito de carne. Ahí. Por ejemplo. Toc. Suerte. ¡Oh! Repartiendo. A mí se le va a dar 10 a la bondiola. Bueno, caujá y le mandamos un paquete. Se deshace. ¿Vos te dijiste? Repartiendo. Repartiendo. ¡Bravo! ¡Tenés para todos o no volviste a la mesa! Mira, Silvina, esto es lo que te quiero mostrar. Está listo cuando con una cuchara vos podés hacer esto. Entonces, eso está tierno. ¿Sopla o querés que te la sople? ¡No! Pero yo te quiero. Vos soplá, nena, soplá. Vos tenés como lengua de amigas. Sí, no, ya sé. ¿Vos repartiendo o yo te voy a repartir? ¡Qué fino! Dale. ¡Te voy a repartir! ¡Te voy a repartir! ¡Venga con la boca abierta, dale! ¡Oh! ¡Avioncito! ¡Oh! ¡Avioncito para Silvina! Podría ser mi hija, Silvina. ¡Vení! MÁS O MENOS. 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 SOY EL ENANO. VAMOS, VAMOS, VAMOS. DE ARRICA. ESTÁ RICO O NO? DECÍMELO YA. ESTÁ RICO O CALIENTO? RICO, TE GUSTA? BUENO, ESTO DESPUÉS LO VOY A PROCESAR Y VA A SER PARA LOS SANGUCHITOS. EL ENANO. EL ENANO. EL ENANO. EL ENANO. EL ENANO. EL ENANO. ENSALADA PARA ACOMPAÑAR ESTO SANDWICH. TENEMOS. WAIT A MINUTE, PLEASE. WAIT A MINUTE. UN POQUITO DE REPOSO. MIRA ESTE Y ESTE. YA SÉ, VOS LO QUE VAS A DECIR ES QUE EN ESTA Y MENOS QUE EN ESTE. NO, LA IDEA ES ASÍ. Y REPOSO, LE PUSO UN POQUITO DE VINAGRE. ERA LA MISMA CANTIDAD. SE EMPIEZA A APLASTAR. COMO A COCINAR, DICE LA GENTE. BUENO, ESTÁ BIEN. ES LO QUE QUIERO QUE LE PASE AL REPOSO PARA ESTA ENSALADA. NÚMERO 2. LA ENSALADA LE VAMOS A PONER. VIERON MI RALLADOR. SI. NO ME GUSTA COMO QUEDA POR ESTE GRUESO. EN EL GRUESO TE GUSTA. VA, A UNTES LE GUSTA EL GRUESO, YO LO VOY A PASAR POR EL. YO ME AGARRO LA ZANAURIA Y LA PASA POR ACÁ. PANCASERO. 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 ENTREFINO. OK. ESE. EN ESE PUNTO. PANCASERO. 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 CUENTEME, HABLANDO DE FINO, ENTRE FINO, UNO FINO. UNO FINO. UNO DE SALÓN. UNO DE SALÓN. UN SEÑOR QUE VA A LA FARMACIA Y DICE, FARMACÉUTICO, YO VOY A VENIR A COMPRAR PRESERVATIVOS. AHÁ. PERO POR AHÍ ALGUNA NENA, ALGUNA SEÑORA, ELLA VA A DECIR UNA FRASE. AH. CUANDO YO LE DIGO UNA FRASE, QUIEN DECIR QUE QUIERO PRESERVATIVOS. AH, BUENO, ESTÁ BIEN. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. VALTIPO A LA SEMANA ESE FARMACÉUTICO, LAS PALOMAS VUELAN AL AMANECER. AH. Y EL FARMACÉUTICO, VUELAN EN BANDADA DE 6 O DE 3. AH. AH. BUEN. DELICADO. MUY BIEN. ESE LO VOY A CONTAR EN LA TRASTIENDA. LE CONTÉ QUE VOY A ESTAR EN LA TRASTIENDA. ¿CUÁNDO ESTÁ EN LA TRASTIENDA? ESTE SABADO A LAS 9 DE LA NOCHE. AH, BUENO, PUEDO LLEGAR ANTES, NO? SÍ, ESTÁ NIMITADO. SÍ, ESTÁ NIMITADO. MUCHO. ¿QUÉ NO HACÉ? Y COMER ESTO PRODUCTO QUE TENGO EN LA MANO QUE SE LLAMA REMOLACHA CRUDA. TANTA LA REMOLACHA. CRUDA. SÍ, PODÉS AGARRAR LA REMOLACHA Y COMERLA CRUDA QUEDA ESPECTACULAR. NUESTRA ENSALADA TIENE REPOSO, REMOLACHA CRUDA, ZANAHORIA Y HUEVOS DUROS. SÍ, MUY BIEN. ÉSTA ES LA ENSALADA QUE VA A ACOMPAÑAR NUESTRO SANDERS. SÍ, AHORA EN UN SEGUNDO, HUEVOS DUROS RALLADOS. HAY UNO DE LOS PRODUCTOS QUE NO TE GUSTA, NO LO PONGAS. NARDINETI TIENE UNA DEFINICIÓN DE LA REMOLACHA. ¿REMOLACHA? ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN? NO ME ANIMO, NO. ES PARA LA NOCHE. 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 NO, NO, NO. NO ME ANIMO. ES MUY FUERTO. NO ME ANIMO. SI NO SE ANIMA, POR ALGO SERÁ. NO ME ANIMO. BUENO CHICOS. LA ENSALADA, ENTONCES. MAYONESA. REPOLLO. ZANAHORIA. REMOLACHA. REMOLACHA. HUEVO DURO Y MAYONESA. UN POQUITO DE PIMIENTA. SAL CUIDADO. SI LA MAYONESA ES LA QUE COMPRAS NORMALMENTE, ACORDATE QUE YA VIENE ADEREZADA, YA TIENE CONDIMENTO. ASI QUE PRIMERO MEZCLA Y DESPUÉS PROBA. AHÍ ESTÁ. CHINITO, VOS VAS A IR MEZCLANDO ESTO. DALE. MEZCLATELO. LADYS. AY. LA PROCESADORA. LA PROCESADORA DE LA TÍA. ISABEL. ISABEL. ISABELA. YO UN DÍA LA ESTABA USANDO, LE MANDO UN SALUDO Y ME LLAMAN POR TELEFONO. Y NO VA MÁS. LA TÍA. LA TÍA SE HABÍA IDO A ACOMPAÑAR A LELA. AY. MIRÁS. Y LA ACOMPAÑÓ BIEN. NO SABEMOS, PORQUE NO LA VOLVÍA A VER. LALALALALA. A VER. FÍJATE. SE VE ESTO. ESTO VA A SER PARA EL SANDWICH. BONDIOLITA PROCESADO LA PODÉS DESMENUZAR. Y BIEN. 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 SI QUERÉS LA PERFUMO APENAS CON OLIVA. SI. SI NO QUERÉS NO LE PONGAS. QUEDAN PEDACITOS DE CARNE, NO HAY PROBLEMA. LA PRIMERA VEZ QUE SE DESHACEN. BONDIOL. ESTO ES PARA ARMAR EL SANDWICH. QUÉ RISCO. A MI ME ENCANTA AHORA UNA VEZ PROCESADO, DE TODAS MANERAS CARAMELIZAR APENAS LA BONDIOLA PROCESADA. SI. ¿Eh? Sartenearla, una sartencita, ¿eh? La sarteneamos. Perfecto. ¿Te gusta la salsa barbacoa? ¡Sí! Si te va bien, si no haces una sartén con y otra sin. Muy bien. ¿Sí? Ahí. No va bien. Ahí está. Sartén, sartén, sartén. Lo vamos a sartenear. Vamos a empezar. ¿Qué sacamos? ¿Los sándwiches o el postre? Los sándwiches. ¿Sándwiches? Bueno, para hacer sándwiches. Entonces, una bandejita. ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer así. Muffins ingleses. Pancitos. Mirá que queda miga todo perfecto acá. ¿Se ven? ¿Ven la miga? ¡Feliz! Elástica. Son simples para hacer, muy ricos para... Comer. Comer. Una pinza, 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 pinzita, 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 pinzita. Cita, pinzita. Ahí está. Voy a seguir picando. Vamos. Ahí. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Estos son muy ricos. Yo le digo la verdad, yo pensé que no alcanzaba la carne. La carne procesada rinde un montón. Claro, rinde más. Ahí estoy sintiendo que no se caramelice de más. ¿Por qué? Porque con la salsa, la salsa barbacoa, la tenés ahí, la salsa barbacoa tiene azúcar. Digámoslo así. Entonces el tema es que si le pones mucha azúcar, el azúcar caramelice y la salsa se puede quedar. Y batió un récord y vino. Bueno, miren. Pepinillos, estos no son, son los que son medios agridulces, son muy suaves. Sí. ¿Eh? No son los que cocinan directamente que están en vinagre. ¿Sí? Son más suaves. ¿Vieron las hamburguesas de alguna de las marcas? Sí. Que tienen a veces son eso. Se compran en unas latitas y si no te gusta, ¿qué haces? No le pones. 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 Este es un plus. ¿No te la comes? Vamos a. No te la comes. ¿Eh? Inglis. Barbacoa. Esto a propósito, lo sartené porque quiero que esté realmente caliente. ¿Ves? Acá, mirá, voy a dar vuelta. ¿Ves que se carameliza? Sí. Bueno, ¿sabes el sabor que tiene eso? ¡Oh, rico! ¿Entonces se la come? ¿Te gusta el quesito? ¡Sí! Bueno, con el calor se va a ir hundiendo, ¿sí? Y va a quedar de 10. Ariel. ¡Qué rico! Ariel, Ariel. Sambuchitos que son los típicos sándis que cuando lo probás no podés parar. No lo podés parar. ¿Eh? Se ve así tan simple como este. Un platito. Metele el mordiscón. Metele el mordiscón. De parte. Le voy a meter un mordiscón. ¡Ja, ja, sí! Ahí. ¿Se acuerdan, no? Ariel. ¡Qué rico! La ensalada de repollo, remolacha. ¿Qué más tenés? Huevo, huevo y mayonesa. Huevo, mayonesa. Todo rallado en el intermedio. Exactamente. Muy bien. Intermedio. ¿Vos podés poner un platito? ¡Uy, ya! Este lo decoré por arriba. Sí. Ahí. Ponés un platito, le das el sanguchito y la gente come el sándwich y cuando terminas de comer el sándwich, come la ensalada. ¿Sí? Que te relaja y está muy bueno en el sabor. ¿Ok? Sanguchitos de gondiola para disfrutar. ¡Sí, claro! ¡Mola! Y mi sándwich... No, se lo llevo, no se da problema. No, no, no.